Hoy vamos a estar también acompañados de Zulaya Aguirre, quien se encuentra ya con nosotros. Ella forma parte de la dirección de Caracas, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por supuesto que nosotros tenemos que hablar de Semana Santa, pero tenemos que hablar también de cómo... A mí me llamó la atención que el ministro de Interior y Justicia hace pocos días llamaba a un sector de la oposición venezolana que está tratando de incitar a hechos violentos en el país. Les decía, con una posición de anticristos, pretenden que nosotros no celebremos la Semana Santa. Y precisamente por ese comentario, por allí vamos a arrancar esta entrevista en este programa especial con Zulaya Aguirre, porque ella viene de la iglesia de la Catedral Santa Teresa, donde en este momento se está desarrollando la tradición del Nazareno de San Pablo. ¿Y qué fue lo que se presentó allí? Porque hay unas imágenes que estuvimos viendo hace pocos minutos, en las cuales aparentemente unos dirigentes políticos de la oposición se presentaron en la iglesia. Y además el Cardenal Lurosa Sabino, que pareciera ser un vocero más de la oposición, parece que dijo algunas cosas allí altisonantes y el pueblo le contestó. ¿Qué fue realmente lo que sucedió en la Catedral? Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, mira, uno como todo, la Semana Santa, la tradición del venezolano, la tradición del caraqueño, es ir a la iglesia Santa Teresa, porque eso es lo que nos acompaña, la paz, el acompañar al Nazareno. Y de paso que yo soy de la parroquia Santa Teresa, ¿cómo seguiré esa tradición? Y nos encontrábamos ahí, pero sí nos encontramos de que a muchos no nos querían dejar entrar al pueblo llano, porque estaba todo bien organizado. En la parte delantera había un grupo ya organizado, ya que tenía una sola consigna, que era libertad. Donde el padre de una vez, no dando el mensaje de paz, el mensaje que nosotros queremos escuchar como feligreses, como venezolanos que somos, de la paz, de la tranquilidad de nuestro pueblo, de todo esto que está pasando. No, él de una vez dice, fuera el dictador, entonces ya eso venía combinado. Y de una vez... ¿Quién dijo eso? El padre Urosa, de una vez lo dijo ahí, muy campante, y él no sabiendo que hay un pueblo de verdad, el pueblo llano que cree en esto. ¿Cuál fue la reacción de la gente, Solá? Mira, bueno, la reacción de la gente fue gritar al consigna, viva Chávez, viva la paz, queremos paz, queremos vivir en armonía, queremos continuar la lucha, pero lucha de... Ahora, él tiene que entender que si ya él se quitó la sotana, ya él depende de un partido, pues que lo diga y se vaya a la calle. Pero él es el cardenal de Venezuela, él tiene que tener en cuenta eso, él no es el cardenal de un solo pueblo. Sí, estaban entonces ellos ahí colocados en sitios estratégicos, le preguntaría también si medios de comunicación, porque hay que recordar, Arín, que un día como hoy, 12 de abril, fue un día también del silencio mediático, hace 15 años. Los medios de comunicación, luego del golpe de Estado, en pleno desarrollo, un 12 de abril, pues se mantuvieron en silencio, y solo la participación de una cantidad de venezolanos que a través de medios alternativos, por cierto, algunos de ellos estarán acompañándonos un ratico, pues permitieron días, horas más tarde, pues conocer la verdad de aquellos acontecimientos. En esta oportunidad, esto que aconteció en la Basílica Santa Teresa, ¿de alguna manera también se hizo de ese brazo de los medios de comunicación? ¿Qué opinión le merece a ustedes esta reacción? ¿Cuál fue la presencia que observó allá? Ahí estaban todos los medios, los medios que quisieron grabar lo que ellos quisieron, los medios que quieren decir lo que ellos quieren decir, no lo que el pueblo quiere escuchar y ver de verdad. Ahí estaban todos los medios, tenían todo preparado, la gente alante, cristando una sola consigna, de una vez, escarri entrando por el otro lado con todas las cámaras, y se consiguieron un pueblo ahí que estaba ahí rezando, un pueblo que está tranquilo, que cree en la paz. Ah, pero de una vez te conseguiste con unos muchachos ya que se lanzaron encima de la gente, ya estaba todo, todo. ¿Pudiste identificar a alguna persona en específico de algún partido político de la derecha, tomando en consideración que, primero, justicia, voluntad popular, digamos, están a la cabeza de estos actos? Mira, llegaron todos, ahí estaba Richard Blanco, ahí estaba María Corina, llegó también, y llegaron todos, y eso eran como agasajando y poniendo a toda la gente como en coordinación de qué es lo que iban a hacer. Bueno, inmediatamente cuando el padre Urbosa dijo, fuera el dictador, ahí entraron todas las cámaras, y venía escarri con Richard Blanco, como aquí estamos todos los que queremos estar, y aquí queremos, esto era lo que queremos demostrarle al mundo. Ahora, esto tomó por sorpresa a la militancia y a los feligreses que estuvieron allí desde muy temprano en la Basílica Santa Teresa, tomando en cuenta que estamos transitando días difíciles en nuestro país, días de guarimbas, días de acciones terroristas, de violencia, en las calles, por las redes sociales también, se había anunciado que era parte de la estrategia de los factores opositores al gobierno. ¿Usted cree que fue sorpresiva esta acción generada allí en estos espacios, en el centro de la ciudad? Mira, ellos tienen todo coordinado, ya ellos tienen todo organizado. Ya ellos, mira, nosotros tenemos una tradición de que la procesión va por un... tienen una guía que eso es toda la vida. Ya hoy ellos la cambiaron. ¿Por qué la cambian? ¿Qué quieren ellos? ¿Hacia dónde van? Una guía que tomaron hacia el Calvario. Ellos nunca iban al Calvario. Entonces, les estamos diciendo que no es la guía que ellos llevaban, que tenemos años llevándola, y que ellos hoy por hoy la están cambiando. Anoche quemaron el Instituto de Nutrición. ¿Cómo decimos que no hay alimento en nuestro país y nos están quemando los espacios? ¿Qué es una cosa sagrada? La alimentación. ¿Por qué quemaron el Instituto de Nutrición? ¿Por qué están saqueando? ¿Cuál es el hambre que tienen cuando están saqueando en todas partes un centro comercial? Entonces, ya eso no es que están viviendo por la pago, que queremos comida, queremos remedio, ya no queremos nada. Lo que queremos es violencia. ¿Tú consideras que hay un saboteo de la actividad en Nazareno de San Pablo planificada por sectores de la oposición? Mira, lo creo y lo pongo con una claridad enorme, que hoy, si el padre Urosa cree que con todo esto va a haber un enfrentamiento, no tan solo en lo que ellos llevan, que ya tienen planificado. Y le digo al alcalde, le digo a Reverol, le digo a todos los que están involucrados en el tema de seguridad, hay que estar pendientes con la procesión del Nazareno, que no lo tomen para la violencia, que no lo tomen para violentar un pueblo, porque hay un pueblo que está en paz, está tranquilo. Tenemos tres años con todo esto, luchando, y hemos aguantado y lo hemos hecho en organización, inclusive dentro de los clavos. ¿Cómo crees que puede recibir el pueblo venezolano, que tradicionalmente ocupa estos días para el trabajo espiritual, para la paz, el venir transitando estas acciones de violencia como las que durante todos estos días ha vivido? Mira, es lamentable, porque nosotros, el venezolano está acostumbrado que en jueves, un viernes, la Semana Santa para nosotros es sagrada, la Semana Santa para nosotros todavía tenemos la tradición de que no barramos, que no hagamos bulla, de que no hagamos esto. El venezolano todavía persiste en eso, todavía creemos en ese Dios y lo seguimos amando y seguimos creyendo, pero lo que no creemos en un padre como ese Orosa, no creemos en aquel padre que tiene la voz de hablarle a un pueblo y lo que hace es dañar. ¿Por qué no se preguntan ellos por qué tantas religiones han salido en la palestra? ¿Por qué nada más no han sabido ellos ni siquiera tener al feligres ahí? Cuando eran ellos los que llevaban la batuta y ahorita, hoy por hoy, hay tantas religiones que están tomando a los feligreses. ¿Qué está pasando? Háganse un llamado también ellos, ¿de qué en nombre de Dios es que están hablando? No, nosotros creemos en Dios, amamos a Dios, amamos a Cristo, pero el Cristo verdadero, el Cristo de nosotros. Estas palabras de Orosa Sabino son una incitación a la violencia en un acto tan sagrado como este en Caracas. Mira, Orosa ya no es un cardenal, ya él es un partido político, yo creo que él es el coordinador de voluntad popular y así debe quitarse esa sotana, porque no se puede seguir faltándole el respeto a un pueblo, no puede, la voz de Dios, la voz de un pueblo, él no puede hablar en el nombre de Dios a un pueblo que está creyendo en Dios y que él utilice esa sotana para hacer el mal, para hacer el daño. Y no tan solo él, muchos padres están apostando a esto, pero también estamos muy claros que hay muchos padres, muchos curas que creen en la palabra del Señor, pero no crea él que le va a callar la voz a un pueblo, que no lo crea. ¿Usted cree que ha hecho falta alguna intervención, alguna voz del sector eclesiástico frente a todos estos hechos ocurridos en el país recientemente? Pero ninguno se pronuncia, todos ya están combinados. ¿Por qué cree que eso ocurre? Porque a ellos no les mueve Dios, a ellos no les mueve el pueblo, a ellos les mueve el poder, a ellos no les mueve nada. ¿Por qué hace 40 años no se movieron? ¿Por qué no están en hospitales? ¿Por qué no están buscando qué nos hace falta? Y en el nombre de la iglesia, buscar, ayudarnos a nosotros, porque ellos hablan del corazón, ellos hablan de Dios. Cuando tú hablas, te pronuncias en el nombre de Dios, es la búsqueda. Mira, nosotros hoy estamos cumpliendo 15 años, y cómo estamos, orando, rezando, haciendo misa en Puente de Yaguno. Nosotros no estamos destruyendo ni buscando a quien busca, no estamos ni quien lo hizo. Estamos tranquilos, rezando, y hemos hecho misa en ese Puente de Yaguno desde ayer. ¿Cuál, en todo caso, es el llamado para el pueblo venezolano que desea, durante todos estos días, disfrutar de la cercanía espiritual, familiar? ¿Hay alguna conducta que cree que deba asumirse frente a estos hechos de violencia en el espacio más íntimo, más cercano a sus comunidades, a sus parroquias, a sus urbanizaciones? Dios lo tenemos en el corazón. Sabemos que existe un Cristo, Cristo vivo, y nos mantiene. Nosotros, el llamado que hacemos a la paz, continuemos la paz. La violencia no es el camino, la violencia solo trae más violencia. Y solo pensemos que aquel que está o piensa distinto a nosotros, es un venezolano igual. Nosotros no apostamos a la violencia, nosotros apostamos a la paz. Y en esta Semana Santa, así como nos querían quitar la Navidad, nos quisieron quitar la Semana Santa, y estamos ahí luchando por nuestra Semana Santa, porque ese es nuestro, porque nadie tiene derecho de quitarnos lo que ya tenemos. Pero si estamos apostando a la paz, a la violencia no conseguimos nada. Lo violento, que se queden ahí. Nosotros como revolucionarios, como venezolanos, como chavistas, porque hay que decirlo, porque ese hombre nos enseñó a amar a Cristo. Tenemos que seguir apostando a la paz, al amor, a la Semana Santa, a nuestros hijos. Vamos a salir a los parques, vamos a salir compartiendo en las iglesias, vamos a seguir rezando. Porque no es el hombre el que te conduce, el hombre no, es el corazón. Y es la paz de uno que lo lleva. Zulay, a mí me llama la atención algunas imágenes que he estado viendo, por supuesto, a través de las redes sociales, que son las que están difundiendo estos focos de violencia, y son muy pocos. Es decir, quienes están generando violencia en la calle son grupos muy pequeños, y que parecieran estar actuando casi todos con el mismo modus operandi. Es decir, se encapuchan, tienen bombas Molotov. Esto creo que es un elemento que hay que destacar, porque ayer, cuando fue atacada la sede del Instituto Nacional de Nutrición, fue atacada con bombas Molotov. Fue la forma con la cual ellos encendieron la fachada. Y luego, porque tengo información directa de las cámaras de seguridad del Instituto Nacional de Nutrición, que ingresaron incluso algunos de estos encapuchados a la sede del Instituto Nacional de Nutrición. Me gustaría que tú hicieras un comentario en torno a estas manifestaciones. ¿Tú crees que sean espontáneas, que son programadas, que son grupos que están siendo financiados? ¿Qué visión tienes tú de estas manifestaciones? Todo esto está orquestado. Todo esto está coordinadito. Nada está fuera de lugar. Aquí no hay un foquito de que ya no esté preparado. Ellos lo coordinan bien, ellos lo preparan bien, ellos lo están haciendo. Pero ellos se están encontrando también en cada espacio un pueblo que no quiere eso. Anoche quemaron el Instituto de Nutrición. Lo quisieron quemar y lo lograron a las 3 de la mañana, como tú lo dices. Pero también fue un pueblo que salió. Un pueblo de los vecinos que salieron a proteger a esa gente. Porque si no con una bomba antes de los que estaban ahí, ese hombre merece morir con una bomba molotov porque ellos quieran. No, no es justo. Él está trabajando porque tiene que llevar su pan a su casa. Ah, pero no le preguntaron a ese señor si era de la oposición o era chavista. No, lo queman. ¿Por qué lo queman? Ellos están buscando muertos. Porque están buscando muertos. Y triste que sea un venezolano que esté trabajando, como lo estamos todos, trabajando y luchando para que esto continúe. A que nosotros tenemos un pensamiento distinto a ellos. Está bien, es verdad. Porque cómo me escondo yo de que no soy chavista medio extinta. Cuando a mí ellos mismos prepararon la muerte de mi hijo y me mantengo aquí. Y con todo eso no estoy llena de odio. No estoy llena de buscarlos a ellos. No, yo estoy esperando que se haga justicia. A que yo creo en la justicia de mi país, sí. Que yo creo en todo esto, sí. Ah, pero yo no lo voy a señalar. Ninguno me ha escuchado. Y yo sé quién mató a mi hijo. Yo sé quién pagó. Yo sé quién está involucrado. Pero ¿cómo salimos? Para violentar más todo lo que no. No, no. Tenemos que ser capaces, como madre, como mujer venezolana y chavista que son, proteger la paz de nuestro país. Ahí estamos viendo imágenes justamente de esa otra Venezuela. La Venezuela que aprovecha estos días de descanso para la integración familiar. Imágenes de varias regiones de Venezuela. La gente disfrutando de esta Semana Santa. Con un récord importante. Disfrutando de más de la Feria del Pescado. Que está llegando a varios espacios a pesar de la guerra económica. Así es que es un escenario que nos permite además integrar todos estos elementos que nosotros hemos abordado en esta conversación. Y es justamente esos focos de violencia frente al papel de los medios de comunicación en un momento en el que además se brindan oportunidades para disfrutar en familia, integración. Y también disfrutar de lo que ha aprendido el pueblo venezolano. Porque si hay algo que valdría la pena en este momento rescatar es que una fecha como hoy, 12 de abril, no es una fecha a reivindicar solo por los sectores cercanos al gobierno, al chavismo. Es una fecha para que todo el pueblo venezolano tenga conciencia de lo que representó hace 15 años históricamente este golpe de Estado. Alguna reflexión al respecto. Que lo calificaron de golpe mediático. Ojo, hay que poner el acento allí. Y lo aceptamos. Que no hubo golpe. Lo aceptamos porque decidimos por nuestro mismo pueblo. Y el presidente Chávez aceptó la sentencia de que no había golpe y el presidente lo aceptó por su pueblo. No por un pueblo chavista, por todo su pueblo como era él. Porque él era el presidente, igual que el presidente Maduro, es un presidente de todos. No creo que el presidente Maduro, aunque lo hayamos elegido los chavistas, él quiera que haya violencia en su país, en su pueblo que él representa. Entonces, nosotros estamos llamados, por eso tú le decías, hemos tenido una semana de familia. En todas partes de Caracas va a ser una semana de familia, de encuentro con los niños. ¿Cómo tú preparas un evento tan hermoso en la Semana Santa, que tenemos tantos problemas? Y sacar a esos padres, porque hay que sacar la familia a que se libere un poco de toda esta tensión en donde nos tienen ellos metidos. Porque nos meten y ahí nos encasillan. Y nosotros estamos tratando de salir para que nosotros vivamos tranquilos y en paz. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto funcione? Y es en todo el país. Las playas, las playas están llenas de niños, de familias. Pero vamos a hablar de eso en la próxima parte, Zulay. Porque tenemos que hacer una pausa. Pero tendríamos que analizar también, Tatiana, que las imágenes que están saliendo al exterior es las imágenes de los focos violentos. Porque precisamente de eso se trata el cerco informativo que hay en torno a Venezuela en este momento. Y, por otra parte, también analizar que el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, sigue siendo el llamado a diálogo, a pesar de que la oposición se ha lanzado por un camino de continuar y de sistemáticamente seguir llamando a la calle y a la violencia. Vamos a la pausa. Regresamos y seguimos compartiendo esta tarde con Zulay Aguirre. Ya venimos, amigos. Nosotros continuamos esta tarde en esta programación especial conmemorando a este 12 de abril una participación importante, histórica, que tuvieron los medios de comunicación alternativos 15 años atrás, cuando el golpe de Estado abría espacio a hechos lamentables para nuestra historia contemporánea. Pero también estamos siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos ecuménicos, religiosos, espirituales que se dan en todo el territorio venezolano. Y justamente tenemos a propósito del contraste que en días recientes ha presentado esta acción de violencia algunos pronunciamientos importantes, Arín, que nos llegan de varios lugares de nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. Sí, nos llega a esta hora el comunicado de la Ciudad Socialista Alí Primera de Barquisimeto, Estado Lara. Hoy un comunicado titulado, simplemente comunicado, Barquisimeto, 12 de abril de 2017. Y dice lo siguiente, nosotros habitantes de la Ciudad Socialista Alí Primera condenamos de manera enérgica la situación de violencia generada por grupos opositores en las inmediaciones de nuestro urbanismo, donde fuimos agredidos con incendiar y dañar los bienes de nuestro urbanismo, espacios y vía pública, dando como resultado la pérdida física del niño Brian Principal, de 13 años, el cual recibió dos impactos de bala, falleciendo hoy 12 de abril de 2017 en horas de la mañana. Nuestros vecinos se solidarizan con la familia de este compatriota y hacemos un llamado a los supuestos líderes de la oposición venezolana a hacerse responsables de estos hechos y condenarlos. Ya basta de violencia, basta de saboteos y de guerras mediáticas. Los venezolanos decidimos ser libres y vivir en paz. Basta de impunidad, señor gobernador Henry Falcón. No hemos visto la primera patrulla dispersando manifestantes. Señor Alfredo Ramos, que es el alcalde de Barquisimeto. No hemos visto a la policía municipal por ningún lado. Contrario a ello, hemos visto como sus camiones de basura apoyan a los guarimberos para quemar y destrozar. Señor presidente, queremos justicia total para estos hechos y queremos que esto que sucedió anoche en nuestro urbanismo no quede impune. Cárcel para los responsables. Nosotros haremos lo propio y seguiremos garantizando la continuidad del legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Patria o muerte, venceremos habitantes de la ciudad socialista Li Primera en hoy 12 de abril del año 2017. Este es el comunicado de este urbanismo, la ciudad socialista Li Primera y están anunciando que falleció lamentablemente en horas de la mañana un joven de 13 años que fue impactado por dos balas en el contexto de esta manifestación que se torna violenta por sectores de oposición frente al urbanismo. Sí, han sido días muy complejos en ese estado y en algunos estados donde lamentablemente autoridades se han prestado y han puesto a la orden también toda su plataforma para generar o para facilitar estas acciones de violencia. No sé si nuestra invitada esta tarde tiene algún comentario al respecto. Zulay Aguirre, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el circuito 2 en Caracas nos acompaña esta tarde. ¿Algún comentario al respecto para luego ir a continuar analizando los hechos allí en la Basílica? Que ya entiendo tenemos también imágenes de lo que ocurrió esta tarde allí sobre lo que ocurre en la área y en otros estados y cómo algunas plataformas se colocan a la orden de la violencia. Otro hogar más que enlutan ellos porque hay que decirlo así y señalar lo que son ellos los que están buscando muertos, son ellos los que quieren seguir enlutando nuestros hogares, son ellos los que están apostando a la muerte y lamentable y triste por todo lo que está pasando que son focos, como dicen, y que quieren tomar los urbanismos y quemarlos. No sabiendo que no tan solo el urbanismo, allá hay hasta personas que nosotros les hemos entregado casas que no piensan igual que nosotros y son personas que son de derecha. Pero como yo digo, el presidente, el presidente de todos tienen su derecho de estar ahí. Ah, pero ellos creen que como viven en un urbanismo, todos son chavistas. De hecho, el ministro de la Defensa ha dicho que se garantiza la protesta y la manifestación en paz y sin armas. En santa paz. Es que ellos tienen derecho a manifestar porque son un pueblo que... Mira, si no estamos de acuerdo con algo, todos tenemos derecho a manifestar. Todos, los venezolanos. Eso existe dentro de nuestra Constitución. Pero lo que no podemos hacer es ir a matar, como mataron a ese niño de 13 años. Es ir a poner guayas para que los motorizados se corten la cabeza. ¿Estaban poniendo guayas otra vez? Estaban poniendo guayas otra vez. Toda la gente está haciéndonos en varios sectores de la ciudad. Ahora, hay un doble discurso al respecto, porque ellos insisten que la violencia está asociada al chavismo, a los sectores populares, etc. ¿Cuál es el doble discurso en este sentido, si es que lo hubiera? Vamos a ver, mientras usted nos comenta al respecto, parte de lo que ocurrió en la Basílica. Porque además, Harín, ha habido un pronunciamiento de parte de Radio Caracol, también, donde acusa justamente a los sectores vinculados con el gobierno, con estos hechos ocurridos esta tarde, en la Basílica de Santa Teresa. Usted que estuvo allí, cuéntenos un poco. Entre tanto, pues, los invitamos a que observe muy de cerca todo lo que allí ocurrió al interior de esta iglesia. Ojalá que así como Radio Caracol, o la emisora de Radio Caracol, informen tanto lo que está pasando en Venezuela, se ocupen un poco más de lo que está pasando en su país, que es mucho lo que está pasando. Es todo lo feo y lo malo que está pasando a un pueblo, porque nosotros lo decimos y lo dice nuestro presidente. Nadie puede estar en contra de un pueblo, sobre todo un pueblo de Bolívar. Es donde ellos, todos están aquí. Yo no entiendo cómo se ocupan tanto de nuestro país. Todos están aquí. Todas las emisoras, todos, ya todos los canales están aquí en Venezuela, viendo todos los focos y todos ellos. ¿Y qué está pasando en todos los países? Nada. Nos informan, Zulay. Nos están informando en vivo, porque toda esta conversación, por supuesto, se está desarrollando con un contexto de lo que sucede por fuera. que Caracol está diciendo que la situación que se generó en el Nazareno de San Pablo fue generada por los chavistas que estaban dentro de la iglesia. Y me gustaría que tú, que estuviste allí, le desle una respuesta inmediata a esta situación. Sí, mira. Una cosa es lo que dicen ellos, una cosa es lo que digo yo, que estuve ahí presente. Una cosa es una preparación, donde preparan a un pueblo para llenarlo de odio. Una cosa es que el padre Urbosa no puede decir que fuera un dictador. Una cosa donde nosotros, como venezolanos, como chavistas, como lo que queríamos ser, pero fuimos a rezar, fuimos a oír una misa que por tradición la escuchamos. Y que ellos ya tenían todo preparado. ¿Cómo tenían todo ellos ya listo? Ahí había unos muchachitos que tenían unas camisas azules que se les fueron encima hasta las mujeres. Entonces, venía ya Scarry, ya estaba Richard Blanco preparado. ¿Cómo ellos vienen a decir que nada estaba preparado? Por cierto que Richard Blanco siempre está involucrado en este tipo de situaciones violentas, ¿no? María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo fueron dos de las, digamos, de las cabecillas del llamado a la salida en el año 2014, Tatiana. Porque no se pronuncia la muchacha de BTV que la sacaron de ahí. Como 40 cámaras, habían todos ahí, estaban todos ahí las cámaras, pero agredieron nada más a la de BTV. A la única que fue la de BTV porque era la que ellos reconocieron. Ahí, ¿dónde está el pronunciamiento de que violentaron, lastimaron a una muchacha? Vamos, Caracol, manifiéstate. Y estamos en contra de la violencia, estamos en contra de los periodistas. Empecemos a decir eso. Usted dice que cada uno de estos dirigentes tuvo una cuota allí, colocó un número de personas en la iglesia. ¿Cómo lo saben? ¿Ustedes estuvieron allí presentes? Porque estábamos ahí. María Corina llegó con 30 y los sentó. Llegó Richard Blanco, 140. Llegó el diputado este. El Carri. El Carri. Los sentó. Tenían todo bien organizadito. Allí ellos creían que el pueblo ya no nos iba a entrar. Teníamos derecho a entrar. Ellos creían que ellos le iban a demostrar al mundo lo que ellos querían demostrarle al mundo. No. Nosotros estamos dispuestos, queremos paz. ¿Sí? Y le estamos pidiendo. Ah, pero no vamos a abandonar nuestros espacios porque ellos quieran. La iglesia de Santa Teresa no es de ellos, es del pueblo de Caracas. A esta hora tenemos a Jesús López, que es nuestro reportero. está en la Basílica de Santa Teresa donde en este momento se desarrolla la tradicional visita en las arenas de San Pablo y queríamos saber cuál es la situación en este momento, a esta hora. Jesús, para que la compartas con quienes nos están viendo a través de Venezolana de Televisión. Hablo de lo que sucedió ahorita. Así es, buenas tardes, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Saludo a todos ustedes, compañeros, a Arín y a Tatiana con este programa que se está llevando a cabo. Como todos sabemos, el pueblo venezolano es un pueblo de paz, es un pueblo de tranquilidad. Hoy se han acercado miles de personas a la Basílica Santa Teresa, lugar donde es de manera ya tradicional el Nazareno de San Pablo. Las actividades que se llevan a cabo aquí se está esperando. Estamos ahorita en la misa. Ahorita se está llevando a cabo la misa. Las actividades que se llevan a cabo. Luego después de esta misa empieza la procesión. Nosotros estamos aquí para informarles cómo va la procesión. Hace pocos minutos, como ustedes saben, también se presentó un inconveniente donde nuestra compañera Mariana Mata fue trasladada por una agresión que recibió por parte de personas que estaban aquí dentro de la Basílica. Hecho que lamentamos y además es repudiable todos los comunicadores sociales que están en este momento cubriendo la información, la solidaridad sobre personas que se atrevieron a interrumpir esta tradición del pueblo venezolano. Aquí vemos personas llegando, personas... Buenas, señor. Me dice su nombre y apellido. Héctor Revelo. Hoy viene por primera vez. Ya es tradición que viene. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo para la Basílica? Mira, tengo seis años que vengo siempre acá a la Basílica. Sí, vengo a cumplir promesas y bueno, pido pidiendo mucho por todo el mundo y por la paz y por todo en general y por mí más que todo y por toda mi familia y todos mis seres queridos. Muchísimas gracias. Palabras de las personas que se acercan hoy a la Basílica Santa Teresa donde ya es tradición. Buena señora, me dice su nombre y apellido. Zoraida Amariño. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo aquí? Pensé que estaba bebé, que mi mamá me traía. Y bueno, nada por la fe. Y hoy más que nunca. Ok, gracias. Seguimos escuchando palabras de las personas que se acercan a la Basílica Santa Teresa. Buena señora, me dice su nombre y apellido. María Vera. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo aquí a la Basílica? 50 años, hijo. Bien, como seguimos insistiendo, el pueblo venezolano es un pueblo de paz, es un pueblo de tranquilidad, es un pueblo de tradición y además es un pueblo de muchísima fe. Las familias se acercan a pagar promesas, a otros a seguir fortaleciendo la fe. Señor, me dice su nombre y apellido. Luis Villamizar. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo aquí a la Basílica? Bueno, tengo ya más de 20 años viniendo para acá, pagando mi promesa con el Nazareno. Como siempre, a todos los invito que vengan para acá, que vengan a acompañarnos aquí en el Nazareno a buscar la paz por este país. Y bueno, que la hacemos todos bien, pues. Es mi deseo para todos. Bien, muchísimas gracias. El llamado es a que se siga fortaleciendo la fe, se siga fortaleciendo ese espíritu de tranquilidad. Nosotros hemos visto cómo se han respetado, Tatiana y Arín, se han respetado los derechos de todos los dirigentes opositores que han venido, se han acercado la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los ha resguardado. Le han prestado todo el apoyo para que siga en paz, siga en tranquilidad, esta ceremonia al día de hoy, esperando que inicie la actividad que todos esperan. Todos vienen a pagar las promesas que le han hecho al Nazareno de San Pablo. Desde la Basílica Santa Teresa devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Jesús. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar aquí y enlazando contigo para seguir muy acerca de estos actos religiosos. Tenemos que despedir a Zulay, Zulay Aguirre, quien nos acompañó esta tarde, Arín. Y, bueno, solo le pediría un mensaje y a propósito de esas imágenes, de ese contacto que establecimos con Jesús, bueno, ver un poco si este fue el ambiente, porque ahí vemos una entrada fluida a la Basílica, vemos armonía entre la gente, lo cual al parecer no fue lo mismo que ocurrió temprano. Ese es el deber ser lo que estaba haciendo nuestro amigo ahí, es el deber ser, que entre el pueblo llano, que entre en todo, no coordinadito como lo hicieron en horas de la mañana, usted va aquí, usted va aquí, usted va a gritar esto, usted va a decir, cuando yo diga fuera el dictador, usted va a decir, libertad, no, eso no es lo que nosotros queremos, nosotros queremos la paz, queremos escuchar a un padre que nos hable del Señor, de la Semana Santa, de la paz. Zulay, pero entonces detuvieron la marcha, digamos, de las personas para hacer pasar a estos militantes de la oposición. Sí, todos nos quedamos afuera, pero nosotros, como dijimos que queríamos escuchar la misa, nos dejaron del lado atrás y ahí nos quedamos todos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ya estaba todo preparado, estaba todo ya alineadito. Usted va a entrar con 30, María Corina entró con 40, usted se va a sentar aquí. El otro trajo 30, usted se va a sentar aquí. Richard Blanco trajo 20, usted se va a sentar aquí y el guión es este, usted va a decir, fuera el dictador, cuando yo diga, Uriosa le dijo, cuando yo diga, fuera el dictador, usted van a decir, sí, queremos libertad. Claro que queremos libertad, estamos en libertad. Hace 18 años, nosotros, el pueblo venezolano, estamos libres, estamos trabajando en comunidad, tenemos todo lo que queremos. Muchísimas gracias, Zulay Aguirre, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a la pausa, Arín. Regresamos en unos minutos porque estaremos compartiendo con algunos de nuestros héroes, comunicadores alternativos que nos permitieron con su actuación, con su fidelidad a la verdad, conocer parte de la historia reciente, 15 años atrás, un 12 de abril, cuando un golpe de Estado permitió que los medios de comunicación silenciaran todos los esfuerzos e intereses que sobre nuestra tierra y sobre la revolución bolivariana se cernean. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Rompieron el cerco de la dictadura de Tom y Jerry. Ya lo vamos a comentar.